¡Tenga miedo! ¡Gracias, me gusta el dinero! ¡Ay, a la mierda! Mi fórmula se mueve Llegarme ya adelante ¿Tiremos la top? ¡No te extrae! ¡Va! Voy frente acá ¡Ay, a la mierda! ¡No te extrae! ¡Tiro granas! ¡Listo, listo, listo! ¡Fuente! ¡Vamos! 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 No puedo ir, no puedo ir Carro, viene enfrente Este carro viene bien calito No puedo ir, no puedo ir Llega, empieza, llega, empieza Llega, empieza, llega, empieza No puedo ir No puedo ir No puedo ir Me queda arriba No puedo ir No puedo ir No, no, no Poder mexicana Poder mujer con voz de hombre gente por derecha tenemos gente enfrente aguas si ven ya ya no guardes calma no guardes calma no quedalo con el carro no no se que se desviaron se cayeron si se cayeron como que me cago en cobre no ya tu mano a dos no? si bueno 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 yo tumbe a mao no se quien sea pero era el team de level up bueno nicole bueno bueno pero se ha que agarrar sin gasil hay alguien ahi hay alguien ahi hay alguien ahi hay alguien ahi no son yo tengo alguien aqui abajo e no estan mas ahi mira te lo vistes no me puedo ver si no me puedo ver si la tira no me puedo ver si la tira hay un grupo de enemigo Ven Te te va a botar Wey, te te va a botar en el coche 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 Cuidado Néstor Uff, si Cuidado Te voy a correr a la ultima derecha Tu mera si te quedaron Cuidado 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 Que ahí yo le metí Yo le metí Vengan arriba del puente Wey Simón A huevo 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 ahí está ¿está bajando? buenísimo metas, metas cerrando quiero un motivo bueno claro buenísimo buenísimo ¿tienes cuatro de los de arma? no me he hecho, no me he hecho toda la cara ¿dónde estará? abriámonos por otro lado ay no mames wey ni me di cuenta ¿dónde está mi pequeño bebé? me oigo amigos no 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 machista no 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 no